Pero puede pasar por encima Rubble, pon algunas rocas en la lava Sólido como una roca, adelante Saquémoslo de aquí ¿Qué está diciendo Rex? Tú no querrás saberlo Tú solo, sígueme al Dino Patroller Te prometo que estarás bien ¡Oh no! ¿Nuestro puente de rocas ya no está? Chicos, ¿y ahora cómo vamos a cruzar? ¿Ves esas rocas de ahí? Usémosla como una rampa de lanzamiento para llegar al otro lado Espera, ¿quieres decir que vamos a saltar sobre la lava? Así es, perro ¡Bot, adelante! ¡Sujétate, grandulón! ¡Wow! ¡Sí! Todo está tranquilo otra vez Así es, y ese volcán debería mantenerse tranquilo por un largo tiempo Nos da las gracias De nada, cuando necesiten mover a un montón de dinosaurios, solo aúyen por ayuda ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Somos muy apuestos! Oigan, el alcalde dijo que construyamos un salón para gatitos ¿Por qué no tomamos este? ¡Sí! ¡Esa es una idea muy mejor y más malvada! ¡Alto! ¡Baje mi salón para mascotas, alcalde Humdinger! ¿Ah, clones? ¡Llamaré a los Paw Patrol! ¡Mighty Fabs! ¡Listos para la superacción, jefe Raider! Gracias por venir, cachorros Parece que de alguna manera el alcalde Humdinger creó superclones de sí mismo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Esos son muchos alcaldes! Los clones se llevaron al salón para mascotas de Katie con ella y Callie todavía adentro ¡Oh, no! Tenemos que detenerlos Para esta misión necesitaré a... ¡Mighty Chase! Necesito que uses tu supervelocidad para alcanzar la horda de Humdinger y detenerlos Estas patas poderosas defienden la ley Y... ¡Mighty Rubble! Usa tu superfuerza para traer de vuelta el salón de Katie ¡Mighty Rubble! ¡Listo para trabajar! ¡Muy bien! ¡Mighty P... ¡Lo he perdido! Chase, sigue ese rastro y alcánzalos ¡Solo mírame! ¡Puede! ¡Oh, tenemos compañía! ¡Los Mighty P... ¡Sí! ¡Deberían rendirse ahora! ¡Imposible! ¡Corremos más rápido! Raider, los encontré en el bosque, cerca del desfiladero ¡Allá vamos! ¡Deténganse ahí, alcaldes! ¡Y bajen ese salón para mascotas! ¡No tenemos que escucharlo! ¡Somos superclones! ¡Corran, corran, corran! ¡Ay! ¡Es profundo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Upsi! ¡Vámonos de aquí! Katie, ¿estás bien? ¡Estamos bien! ¡Ah! ¡Cathy! ¿Cómo vamos a sacarlos? Necesitaremos más poder Mighty Pops ¡Marshall! ¡Ven al desfiladero! ¡Listo para un rescate al rojo vivo! ¡Ahí están clones de mi tío alcalde! ¡Ahora! ¡Venga conmigo a la ciudad y haga lo que yo diga! ¡Así me convertiré en un superalcalde! ¡Esa es una idea ridícula! ¡Sí! ¡Tenemos que regresar por ese salón para mascotas antes que esos cachorros! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Sigue andando! ¡Esperen! ¡No! ¡Alto! Este plan de clonación sonaba como una idea genial ¡Vámonos! ¡Estoy aquí Raider! ¡Excelente! Mighty Pops es hora de recargarse ¡Seguro! ¡Poder de cachorro! ¡Marshall! Necesitamos un super salto recargado para sacar a Katie y a Kali de ahí ¡Rápido! Pon tu vehículo Mighty en modo flotante y desciende ¡Enseguida! ¡Marshall! 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 ¡La sacaré de aquí! ¡Sujétense fuerte! ¡Gracias! ¡Otro Mighty día de trabajo! Si ustedes no vienen conmigo, mi jaula de clones ayudará con eso Raider, los clones regresan Robbo, necesitamos un golpe recargado ¡Hora de rodar y derribar! ¡Marshall! ¡No! ¡Mi trozo de meteorito no! ¡El peor día de superpoderes de todos! Chase, usa tu ladrido sónico para subir el salón para mascotas ¡Atrápalo Robbo! ¡Es un muy buen trato! ¡Gracias por todo Raider! De nada Siempre que tengas demasiados alcaldes, solo aúlla por ayuda ¡Listo! Ese es el último ¿Tenemos que hacerlo? Eran tan hermosos, tan geniales, tan... ¡yo! Lo siento, alcalde, pero esos clones causaron muchos problemas Parece que sus gatitos tampoco quieren recuperar a sus clones Un tío, alcalde, es más que suficiente ¡Vamos, Robbo! ¡Vale a Skye! ¡Robbo, gana! ¡Hola, Taylor! ¡Hola, Rex! ¿Qué sucede? Maverick, el pterodáctilo está en serios problemas Se estrelló contra una montaña Y unas rocas están lastimando su ala ¡Vamos en camino! No hay pterodáctilo demasiado grande para un PAW Patrol ¡Listo, Rex! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Y no agarra! ¡Buen trabajo, Rex! ¡Chase, sigues tú! ¡Tirolesa! ¡La tirolesa está en su lugar, Chase! Pero creo que esto no se ve muy bien ¡Hueyes de Velociraptor! No hay prisa, Chase Pero, ah, hay una cueva llena de Velociraptors aquí arriba ¡Oh! ¿Velociraptors? ¡El arnés va en camino! Bien, Maverick Esto es casi como volar Pero con un poco de ayuda extra Tú vas primero Yo estaré detrás de ti ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!